Cascada o faldón. Este elemento de la cenefa se puede utilizar en diferentes formas de paletoneados o fruncidos. Procedimiento para trazar el patrón. Paso 1. Trace un ángulo recto izquierdo. Paso 2. La línea que va del punto 1 al 2 es el largo de la cascada o faldón. Paso 3. La línea que va del punto 1 al 3 y del 2 al 4 es el ancho de la cascada o faldón. Paso 4. El punto 3 al 5 se hace bajando la quinta parte del largo total. Paso 5. Una los puntos 2 y 5 con una línea inclinada. Paso 6. A los puntos del 1 al 6 y del 3 al 6, agregue 20 centímetros para el herraje. Tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Aplique la simbología. El ancho del faldón es una tercera parte del ancho del herraje por 2 para las tablas y frunces. Paso 6. Aplique la simbología. Paso 7. Aplique la simbología. Gracias por ver el video.